Vamos a revisar ahora mismo Sputnik, porque la nueva insignia de Huawei con telefonía satelital muestra la ineficiencia de las sanciones de Estados Unidos. Esto porque se decía que este tipo de telefonía no podía usarse sin los chips de Estados Unidos y ahora mismo han avanzado en telefonía satelital para el resto del público. Huawei se ha convertido en una potencia tecnológica en todas las telecomunicaciones, en 5G, en internet, en telefonía. Yo utilizo Huawei, una tecnología limpia, buena y además no te la pueden intervenir los gringos. El teléfono Huawei no te lo puede intervenir. Toma datos ahí. Así que felicito a la empresa Huawei de China y a China por estar dando estos pasos agigantados. Mira lo que sucede. Los Estados Unidos y Occidente empezó a perseguir a la empresa Huawei hace unos años. a sancionarla, a sancionarla, a perseguirla, a prohibirle comprar los microchips, los chips y la tecnología. Y ellos dijeron, ah bueno, está bien, ustedes nos hacen esto, nosotros ahora vamos a hacer los microchips, los chips y los están haciendo. Se independizaron de la tecnología occidental y siguen de puertas abiertas porque ellos venden muchos productos en Occidente. Ese es el ejemplo a seguir. Atención empresarios, empresarias, científicos venezolanos, profesionales, técnicos. El ejemplo a seguir es crear nosotros nuestras propias tecnologías, nuestras propias soluciones y seguir adelante sin depender de nadie en este mundo. ¿Te parece? Excelente, como siempre.